Por supuesto que en este momento de cuarentena y desde el inicio del aislamiento social preventivo la obra se encuentra paralizada, sin embargo estábamos en una etapa de avance bastante importante. Estábamos realizando las instalaciones eléctricas, instalaciones de aparatos lumínicos, instalaciones del cielo raso, todas estas tareas con un avance de obra de aproximadamente un 40 o un 50%. Y además, bueno, nos están faltando tareas de acabado de obra referidas a elementos de seguridad, a puesta a punto de las aberturas y ese tipo de cosas. Así que estimamos cuando se puede reactivar la actividad social, económica y las actividades de nuestro Zoom puntualmente, bueno, estimamos en un próximo tiempo poder hacer la ansiada inauguración de esta obra tan importante y tan esperada por la institución, por la comunidad educativa, tan necesaria para los chicos también, para desarrollar actividades. Las actividades de la Asociación de Padres, así como de toda la institución educativa, se han visto modificadas con motivo de la pandemia y, bueno, tratando de ayornarlas a esta realidad que nos toca vivir. Así que esperamos prontamente compartir, volver a las actividades normales puntualmente de la Asociación de Padres, poder terminar la obra del Zoom, poder hacer la inauguración oficial y ponerla en uso. Les matamos un fuerte abrazo a todos en este tiempo de cuaresma, cercanos a la Pascua. Y, bueno, es un momento para cultivar nuestra fe, la esperanza, la paciencia y tener la certeza de que esto va a pasar y también es importante nuestra responsabilidad social.